Música ¡B Al Uyum語 antes! Oh, oh, oh... Bandale tu dingue, cuando tu miran Bandale tu dingue, cuando tu miada Bandale tu dingue, cuando tu Cararry Bandale tu dingue, cuando tu mañana Cuando le tu te diga, tu te vas a calar Cuando le tu te diga, vale, tu te souviens Cuando le tu te diga, tu te pones Oh, ayúe, compré Oh, ayúe, compré O toque se quétvue, a tuta mula quét O quítani quétvue, a tuta mula quét O bojillo égüe, a tuta mula quét O quítani quétvue, 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 a tuta mula quét Oh, ayúe, compré Oh, ayúe, compré Oh, ayúe, compré Gracias por ver el video Gracias por ver el video